vean qué animal tan inédito los hemos encontrado aquí en las orillas de este brazo de mar acá en el estado de nueva york como se llama aquí anna en oster bay new york y también encontramos esta pequeña concha que está bien interesante y dame la vuelta a esto pero vean 7 la parte de atrás y miren cómo es por enfrente muy bien curioso la mera verdad parece un monstruo alienígena vean qué raro y miren lo más curioso esa gran punta que tiene así ve no sé si esa es la cola la parte de delante será que es la cola más bien eso no yo creo que si es el frente o no yo para que sean los ojos esto que están ahí no sé pero está bien feo este animal en la mera verdad me aquí lo vimos a la orilla aquí de este brazo de mar hay que si alguien sabe cómo se llama este animal tan feo y extraño ponga en los comentarios